¡Hola a todos! Soy Eva de Metal. Esto es Ping Pong Animado. El día de hoy tenemos un invitado súper genial. Somos las Gemas de Cristal. ¡Con ustedes, Steven! Hola, señorita de Metal. ¿Cómo está? Muy bien, Steven. Gracias por estar aquí. Oye, ¿es verdad que nos trajiste algo? ¡Mi ukelele! He venido a compartir con ustedes el don de la música. ¡Qué casualidad! Me encanta la música. Sé tocar todos los instrumentos que existen en el mundo. Es más, siempre cargo con ellos, justo aquí, en mi bolsita. Mira. ¡Rosquillas! ¡Wow! ¡Rosquillas! ¡Rrr! ¡Rosquillas! No, la que vamos a tocar comienza en do. ¡Ah, sí! Yo solo quería... Yo solo quería... Verlas convertidas... Verlas convertidas... No, está muy pesado, ¿verdad? Me estoy pasando de tono, amigos. Mejor vamos a ver cómo se toca en realidad. ¡Adelante con el video! Yo solo quería... Verlas convertidas... En mujer gigante... ¡Mujer gigante! Yo solo quería... Ser el primero en... Ver la mujer gigante. Hasta les gustaría... Estar unitas... Y si no, no es para siempre... Pero si fuera yo... Si quisiera ser... Mujer gigante... ¡Mujer gigante! Yo solo quería... Verlas convertidas... En mujer gigante. ¡Guau! ¡Está increíble lo de la mujer gigante! Así me llaman mis pantalones justo después de comer. Pero cuéntame más. Mujer gigante es cuando Amatista y Perla realizan la danza de la fusión y se transforman en ópalo. ¡Es genial! ¡Guau! ¿Te imaginas si yo me fusionara con Angelina Jolie o con Megan Fox? Eso sí sería una mujer gigante. Oh, no lo creo. A menos que sean gemas de cristal. ¿Lo son? Eh, señorita de metal, ¿le parece bien si volvemos a la canción? ¿Qué? Y mi boca grande y hermosa. Sí, sí, continuamos. Sigue, sigue. Bien, deme un do. Yo solo quería... Verlas convertidas en mujer gigante. ¡Mujer gigante! Tú solo querías... Verme convertida... ¡Mujer gigante! Sí, es increíble, súper funciona. Es más, déjame probar algo. Yo solo quería que mi producción me diera una pizzota. ¿No? Creo que necesita productores con poder de gema. Tienes razón, Steven. Ni modo, tendré que conseguirme mi propia pizza, como siempre. No importa. Esto fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por haber estado aquí. Ping pong animado con Steven. Bye.